Hola que tal amigos y amigas como están, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión no va a ser una reseña, sino va a ser el tutorial de como hacer Wolverine Con el traje mas característico, que es con los pantalones de mezclilla y su camisa blanca También vamos a hacerles unas modificaciones a este Wolverine Ya antes había subido un video en donde hicimos el custom de este Wolverine Pero pues ahora toca, vamos a customizar este Wolverine con esa versión del traje ¿Qué es lo que vamos a utilizar en esta ocasión? Pues antes que nada lija, porque vamos a lijar todo el pantalón, para moldeárselo y pintárselo Pinturas Politec, lo normal es que vamos a utilizar, sería azul, negro y blanco Y tal es un poco de amarillo dorado para su hebilla ¿Ok? También vamos a utilizar unos pinceles De preferencia les aconsejo pintar pinceles delgados o así como para delinear cejas Es más fácil pintar los detallitos con este tipo de pincel Igual vamos a utilizar plastilina hipóxtrica o en este caso plastiloka También un moldeador o como ustedes gusten usarlo Este moldeador es para poder darle sus detallitos a la ropa, detallitos a la cabeza Porque no le vamos a customizar sus cabezas que trae esta figura Yo he tratado de buscar un custom para curso este O algún tutorial para customizar este tipo de Wolverines Que para mí se me hacen muy bueno Pero he visto muy escasamente YouTube Así que pues vamos a, vamos a Pues les voy a enseñar O voy a grabar el proceso que me llevé varios días Pero la verdad el resultado para mí me parece bueno Ah y se me olvidaba, igual vamos a utilizar un poquito de este aerosol Perdón, sellador color mate Para que pues la pintura que le pongamos no se le caiga muy fácilmente Este creo que nada más va a ser una pasada Un tipcito que les voy a dar Si quieren echarle nada más una pasada así rápida Porque si a veces le dan mucho Como que a veces se ve grumoso, se ve oscura Ajá, pero bueno Eso es todo ahorita Y vamos a pasar Que sería al custom de la figura Vamos a comenzar con este Wolverine Lijándole los pantalones para pintarlo Vamos a empezar a lijarle todo el pantalón Nada más para que se vea más liso Sin tantas arrugas el pantalón Y pues podamos pintarlo más fácilmente Listo, ya acabamos de lijarle Pues prácticamente todo el pantalón Se ve bien Y ahora pues Tengo que hacerle otra Otras modificaciones en la parte de abajo Porque vamos a tratarles de De darle una Extensión al pantalón Para que se vea mejor Lo que le vamos a hacer Va a ser una extensión Con un poco de plastiloca En la parte de los tubios Para que el pantalón Se alargue un poco más Y se vea así como el de Marvel Legends Vamos a tratar de darle forma No se ve Pero vamos a darle una forma similar Y se vea un poco más natural Ese acabado Pues aquí ya estamos comenzando Está muy bien el acabado Me está costando trabajo Que se adhira la Pues plastiloca También quiero hacer Una pequeña modificación A una de las cabezas Para que se vea Como la de Marvel Legends Y voy a tener que hacer Igual rebaje Del pelo Del plástico Y a ver como nos queda Ya acabando La parte de los tubillos Del pantalón Ah, si me costó trabajo Pero ya Y estoy empezando a ponerle su parecer No, no Es su Pues su camisa Camisa blanca Pensaba hacerse la de tela Pero no Ahora se la voy a hacer De plastiloca Y que quede así Vamos a ver como queda Espero que bien Ahí vamos No me quejo Pero Ahí vamos Ah, igual también empecé En la cabeza Ah, si me está pasando Pero Pues a ver si nos queda Algo similar A Pues a la Legends Ya casi acabado La parte de arriba Y la parte de abajo Nada más que si Queda Queda irle checando Porque la articulación Debajo del pecho Hay que dejarla libre Para que Cuando gire No se atore Ni se rasgue Entonces Vamos a ver La cabeza Ya se ve viendo bien Así podría dejarlo Y podría ser un custom De Wolverine Del Clon De De la película De Logan Está bueno Ahora si Empezando La parte más divertida El pintado Creo que tiene que ser Un pintado De acuerdo A que sea Un pantalón De mezclilla Pero El color ya sea Como que más oscuro O como el que mezcla Pero Voy a ir checando Las tonalidades Y si lo quiero más oscuro Pues lo voy a dejar más oscuro Y si no viceversa Bueno Para esto Utilice un pincel Pues no tan delgado Ni tan grueso Pues para que se vaya Empeñando bien la pintura Listo Hemos acabado En la parte de abajo Creo que si le voy a tener Que poner más pintura Porque vean Con la plastiloca Se termina más claro Otra capítulo De pintura Miren Ya se ve mucho Más estético Vean Se ve claro El pantalón No sé si dejarlo así Yo utilicé Miren esta Politec Me gusta Queda muy bien Y pues en la parte De la camisa Pues va a ser blanca Pero pues primero Dejamos que Se seque Y utilizamos La blanca Pues para ponérsela Se va a ver muy bien Miren Ahora si vamos a empezar Con la blanca A veces se salen Con muchos grumos Hay que irla Batiendo Hay que irla Revolviendo bien Pues a mi parecer Va quedando bien No veo mucho problema Este custom En realidad Es fácil de hacer Vean Ahí vamos Ahí vamos Es despacito No llevamos prisa Y es que Hay que ir Pintándole bien Porque Como les digo La unión De la articulación A veces Cuando gira Se llega A chocar Con la otra Y pues se puede Desprender la pintura Ahora se vean Ahí se ve muy bien La verdad Me recuerda mucho La figura De Wolverine De las 3.75 De origen Es Wolverine La verdad Me recuerda mucho Esa figura Se ve Muy bien Ahí vamos Acabando Todavía falta Unos detallitos Pero que peso Vamos a utilizar Un pincel Más delgado Miren Como que no me gustó Mucho Le voy a poner Un poquito Más clave El pantalón Porque Como que así Se ve muy oscuro Y como que Fierve No sé A ver A ver Como lo arreglo Pero Se va a ver bien Se va a ver bien Ver bien Ahora si vean Ya le aclaré Más el pantalón Me gusta más Me gusta ver más Como se ve No muy oscuro Y vean Le puse la cabeza Y wow Se ve fabuloso Me impresiona Como se mira Este custom Ya me está gustando Mucho Pero pues Todavía falta Falta Pues los detallitos Se los vemos Particita del cuerpo Pero por lo general Va quedando muy bien Vean Pues para que Puedan inspirarse Si gustan ustedes Ahorita que se seque Y ahí pasemos A hacer la cabeza Igual Quiero hacerle Pues Diferente a esa Porque Esta tiene el pelo Hacia atrás Y quiero este Ponerle como que Su pelo En ondas Como esos Cuernitos que tiene Miren Vean Así como el de la Primera película O la tercera Así Quiero hacerle Su Pues su peinado Todo hacia atrás A ver como queda Bien Pues ahí va quedando Nada más Pues es práctica Mucha práctica Ir Esperando Que se vaya acomodando Y dándole ese Pues esos detalles Del pelo ¿No? Ahí va quedando No me quejo Me gusta como está quedando Pero creo que Igual Alargarle mucho El pelo Vean Y la pintada Igual Miren Ya Ya terminé De pintarlo Me gusta más Como quedó Se ve más claro El otro Como que Se oscureció Mucho el pantalón Y pues tuve que utilizar Varios Pues purévitas Todavía faltan unas Igual Ya pinté esta Se ve bien Aunque aún no me convence Creo que a lo mejor Le voy a hacer un poquito Más largo El cabello de detrás Porque como que Se ve medio chafa Pero va quedando bien Para irse la Poniendo Vamos a ver Como le queda Pero También quiero hacerle Un efecto Así como que Fuera sucio El pantalón O desgastado Vamos a hacerle Una técnica De pintado en seco Nada más Es agarrar El pincel Darle brochazos Y así que Pues que se dé El pantalón El color Ya casi acabando Vean Y aquí está El esmante Pues para ya darle Una Lo final Vaya Ajá Hay que agarrarlo Así de lejos Y nada más Con una pasada Yo creo Porque no quiero Que El bar Tiene muchas capas Entonces nada más Es así 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 Y ya con eso Ya Vamos a dejar que Pues Se seque Y después pintar La parte de atrás Listo Vean Ya acabada Ahora vamos a La parte de atrás Que hace falta Nada más Es una pequeña Ligera Ligera Rociada Porque no quiero Que se vaya A tener una capa Muy gruesa Porque luego Se ve Raro Ya recuerdan Como acabó El otro custom De días del Tito pasado Con que Grisáceo No No quiero eso Vamos a hacerle Otra cabeza Vamos a modificarle Otra cabeza Y porque quiero Hacerle un peinado Diferente Y ahora Una pequeña Compactiva Con la cabeza Que hice En el primer puesto De Wolverine Días del futuro pasado Y se mira Muy bien Esta figura En este cuerpo Bueno La cabeza En este cuerpo Se mira muy bien Se ve muy No sé Como que le queda Muy bien A la figura Bien Y como les dije Pues Quiero hacer Pues esta cabeza Como que no me gustó Al principio Y le voy a alargar Un poquito más Peinado Y le voy a hacer Un poquito más ancho Porque como que No se mira bien La cabeza Se ve muy pequeña A comparación Con el cuerpo Y a esta otra Le voy a hacer Un peinado Así como esta figura De Marvel Legends Pero es de las primeras Que salieron Se lo quiero hacer Un poquito más Ancho De su hermoso A ver Vean ya se lo estoy haciendo Le estoy dando Las líneas Y quiero que quede Como el de la primera película Así Como que largo O como que con onda No sé Así que se mire Más que se mire Esta cabeza Vamos a darle Esta pequeña onda De ese Orígenes Wolverine Vean Este ya casi termina Se van a ver Fabulosos Cuando las acabe Y les voy a Ahora si les voy a dar Su video final A ver como queda Listas Acabadas las dos cabezas Vean esta si Y la otra Todavía me hace falta Hacerle unas modificaciones Pero Ya casi acabamos Y ahora si vean Como se ve La nueva cabeza En la figura Ahora si se ve Mucho mejor Que la otra vez Que se la puse Porque Esta se veía Más pequeña Como que no Concordaba el cuerpo A lo que tenía que ser Podría ser meter un top top Pero nada No creo Así lo voy a dar Pues la cabeza Se ve mucho mejor Y a esta Creo que le voy a hacer Un Pequeño custom Para que se vea Como el de días Del futuro Pasado Pero Con Así De esta versión Con el pelo Hacia arriba Hay que hacerle Como que sus mechones Se vuelve muy padre Yo espero acabarla Y que se vea Muy bien Se vea Fabulosa Y pues Ni modo Se toca rebajarla Esta otra Ya le estoy dando Sus pequeños detalles Acabados Y se ve Muy bien Listo Pintada Vean Ah se ve Fabuloso Pues le queda Hacer unas cuantas cositas Pero Por lo general Vamos bien Vamos bien Listo Acabada la figura Vean Se ve Pues tiene cierto parecido Pero como que el pelo Se ve raro No se Así se lo voy a dejar Pero Por lo general Creo que se ve Muy bien Listo Miren Encontré Esta pequeña Chaqueta En una venta O de ahí De donde venden Figuras de Ken Y de Barbie Y dije A lo mejor le queda Y la consigo Estos 50 pesos Oh miren No pensé que le quedara De verdad Pero Oh se ve Se ve muy bien Me gusta Muchísimo Como se ve Lo único Son las perlitas Como que se ven Medias Rarotas Raritas Pero Fuu Vaya De verdad Fabuloso Se ve Me gusta Mucho Y bien Ahora si Este es el resultado Final que tuvimos Con todo lo que le hicimos A la figura En este Custom Para recrear Este traje De Wolverine El característico Con Camisa blanca Y pantalones De mezclilla O pantalón maquero Vamos a ver Un poco más de cerca Me gustó Como quedó No Tuvo Un Un trabajo Muy detallado Como ese Pero de todas maneras Se llevó Se llevó Su grado De dificultad Aquí está Véalo Para mi quedó bien Yo no le pido nada No le piden nada Digamos a la Marvel Legends Quedó muy bien Y pues aquí está El otro cambio De cabeza Lo único malo Es que ahorita Le movivean Y se le Rompieron Sus dos Cuernitos Sus dos Pelitos Aquí Se los va a pegar Con la loca Vean aquí está Pero para mi quedó bien Y la dejé así Sin chamarra Vean como Como ayudan mucho Estas chamaritas de cuero Para las Barbies Para los que Pero miren Quedó fabuloso Y a mi me gustó mucho El proceso Como les digo No fue tan difícil Como esta figura Pero si me lleve Algo de tiempo Bueno Ese es Mi tutorial Que les muestro a ustedes Para que tengan Una idea Si quieren hacer Esta figura Si quieren hacer Un gusto de otra De todas maneras Como les dije En Anteriores videos Existen Muchísimos videos Para que puedan Ustedes Para que ustedes Puedan orientarse No nada más Se queden con una idea Y pues para mi Me dio un gusto Explicarles Paso a paso Como realicé Este curso Eso es todo De mi parte amigos Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos En los próximos Pues custom videos Reseñas Y demás tops Hasta luego